Acompáñenme a visitar la Santísima Virgen de Guadalupe. Cuando representamos en nuestra propia salvación, es Dios, el que habla de Dios, el que nos explica, el camino que debemos seguir. Y en este caso, el hijo de Dios, que más tarde se diga Cópula, quien va a marchar en la de estas fentes, el camino que lleva a tomar la decisión de tierra. Moisés es elegido, como mediador, como enviado solamente. La teoría de la Salza viene, pero la transforma para la manifestación de Dios en la Salza de los hombres. La reacción de Dios nos explica en los dos de Cánceres, y en las de sus cantantes, y en las de sus corazones, y en las de sus corazones. El hijo, marinalo destacaba después de Cristo, que llevaba a las cuales se lembran, que la losecara y se para fear de oye. Y un juesto, que la selection de los más grandes, la necesitaban manifestación de Dios.